Aprende a cantar Aprende a cantar Aprende a cantar Deje de estudiar Vete pa' la escuela Aprende a cantar Aprende a cantar Deje de estudiar Vete pa' la escuela Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Dame del pollito Aprende a cantar Aprende a cantar Tú esos pantalones Te voy a poner a coser Con una sartrería Aprende a cantar Aprende a cantar Deje de estudiar Vete pa' la escuela La vaca, la vaca, la vaca, la misma pelas Aprende a cantar, aprende a cantar, deje de estudiar, vete para la escuela Tranquilo, aprende a cantar, deje de estudiar, vete para la escuela Hay que olla, 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 hay que olla Cuidado si te hablando de esa olla Tranquilo Tú no querías moña Coge moña ahí Es como una peluca que venga Y no cojo tijera compadre Coge moña ahí Oye Luis Aprende a cantar Aprende a cantar Deje de estudiar Vete pa' la escuela Aprende a cantar Aprende a cantar Deje de estudiar Vete pa' la escuela Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa la Aprende a cantar Aprende a cantar Y hasta la cuarta es Deje de estudiar Vete pa' la escuela Presidente de quien? Aprende a cantar Balvará Aprende a cantar Deje de estudiar Vete pa' la escuela Para los cositos Oye el hombre Para los cositos ¿Y dónde está? Para los cositos Deje de estudiar Oye el hombre Aprende a cantar Aprende a cantar Déjate ya Vene pa' la escuela Aprende a cantar Aprende a cantar Déjate ya Vete pa' la escuela Es que tú no sabes eso Vas a continuar Tranquilo Coge esa moña ahí Oye Luis, coge esa moña ahí Y a ti, y a ti, y a ti Juan de la fe Y lo que se quedaron lo digo en el baile